Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos todos a un nuevo vídeo, hoy hacemos vídeo normal, ayer no se pudo nada más que bueno, visteis que hice el vídeo y contesté, igual vamos a ver como fue el día la verdad que no había tiempo para hacer el vídeo de otra manera, pero bueno, al menos se hizo el vídeo teníamos el primer partido, vamos a verlo por aquí el partido del PSG, el más dos y medio, 1-4 ganó el PSG, así que bueno, es cierto viene este partido dos goles de Mbappé y bueno, luego Lorient metió su golito también así que bueno, se nos da muy bien ese 2,5, Marsella no lo teníamos, Mónaco si lo teníamos más de 7,5 corners con el Lille, se metieron 12 corners, así que es cierta Liverpool volvió a hacer la cagadita, teníamos que ganar una mitad de Liverpool, ha perdido el derbi con el Everton 2-0, así que este partido se nos falla y el Manchester United teníamos el más de 2,5 goles contra el CFG 4-2, muchos goles, fácil el partido tenemos el partido de Laias también el 2,5, 2-2, se nos acierta con 4 golitos, necesitábamos 3, nos sobró uno incluso así que bueno, este partido se acertó, se nos falló el partido del Bayern 2 fijaros, 0-0, este equipo la verdad que suele hacer bastante goles, pero a veces cuando uno lo pone se está quedando ahí, bueno, nada que hacer con este partido en la Champions de Asia sí que se nos dio muy bien, tenía más de 7,5 corners y como vemos ya en la primera parte tenían 9 corners, en la segunda parte sacaron otros 5, así que bueno, 14 corners y fácil acertado fácilmente acertado que diga, y en Grecia se nos quedó, teníamos el Pau a ganar, empataron a 1 necesitaba ganar el Pau para seguir ahí en la liga peleando, vamos a verlo si hubiera ganado, si hubiera puesto un 70, bueno, podría quedar todavía más arriba, ¿no? porque tiene un partido menos, si hubiera ganado 70 si hubiera ganado el partido que le queda, 73, todavía podría pelear por la liga en el último partido que queda, creo que les queda un último partido como son de esta liga de playoff tan raras, les quedan 3 partidos en total en fin, chicos, se nos falló, así que bueno, tuvimos 5 aciertos, 3 fallitos podría haber sido mejor y bueno, estos días no ha estado tan mal y bueno, vamos a ver, ya que Bolívar del viaje, cuando uno anda de viaje es todo muy complicado, así que nada, vamos ya para el día de mañana bueno, vamos primero al canal de Telegram, os dije que ahí hemos dejado una jugada como vamos aquí de la noche, el Tico Mineiro ganó 3-2 el Tico Mineiro marca dos o más goles, aquí vemos que se ganó ganó 3-2, así que muy bien, tenemos una jugada y tapa libertadores de esta noche también, que ya se va a jugar, la verdad que bueno todos los que estáis ahí, los que estáis todos los días, pues veis la jugada y bueno, creo que la de esta noche es muy muy buena dejaremos otra mañana también, así que bueno, entrar todos al canal de Telegram ya os lo digo siempre, en la descripción del vídeo está el enlace para entrar pincha ese enlace, lleva Telegram, le des a unirme y ya quedáis dentro así que bueno, como digo, llevamos la de esta noche que se debería de ganar es muy buena jugada y tenemos mañana otros cuantos partidos de libertadores donde dejaremos un partidito con la mejor opción que veamos así que bueno chicos, entran todos al canal de Telegram, ya está dicho y nada, vamos para los partidos de mañana, no hay mucho no hay mucho fútbol la verdad, para que no vamos a engañar no hay gran cosa mañana, pero no sé por qué me está marcando esto como quiere, hoy jueves, ahí jueves bueno, tenemos un partidito en la Premier Brighton City, al City se le está poniendo la liga cada vez mejor porque ahora se le ha caído el Liverpool y al City de la mañana va a pasar al Liverpool tiene dos partidos menos, el City como vemos aquí y si gana los dos partidos pues se va a poner se va a poner por encima del Arsenal no, a falta de, claro, a todos les quedan cuatro partidos menos al City que le queda alguno más, no mañana es una opción al reggaet a la que voy no le voy a ir que gana el City, no le viene nada con el City vamos a ir al gol de Brighton normalmente le ha hecho gol varias veces como veis, de hecho de los últimos cinco partidos solo en uno no le ha hecho gol debería ser el dos y medio también, pienso que sí pero bueno esta opción es un poquito arreglada vamos a ver que el Amos Markham pagará cuánto pagará el Amos Markham gana unos 75 pues seguramente el gol del Brighton esté pagando unos 60 por allá, ¿no? así que bueno es lo que veo en este partido que me gusta saliéndonos un poquito de lo normal que sería que el City gana que el City más dos o más goles que el Corners, que no sé qué me voy con eso así que verá que el Brighton este año no está tan bien ha mejorado los últimos tiempos pero bueno tenemos ahí en posición número 11 con pocas posibilidades prácticamente ninguna de entrar en puestos europeos con ninguna opción de descender así que bueno digamos que no jugándose nada pero bueno también los equipos a desear si juegan más sueltos más fácil, ¿no? bueno, vamos con ese gol del Brighton esperemos que lo hagan tenemos el partido elegido aquí del Good Ahead Eagles con el Feyenoord vamos al 2 y medio el Feyenoord pues poco que hacer ya en la liga, ¿no? tiene 9 puntos de ventaja al tercero 9 puntos de ventaja con el primero con lo que le va a ser muy complicado ganar la liga, ¿no? vamos, tendría que ser un milagro que de 4 partidos perdiera 3 el PSV cuando creo que no ha perdido ninguno o ha perdido uno en toda la temporada bueno vamos a ir con goles veis que el Feyenoord es un equipo que hace muchos goles sí que verdad que no encaja tantos y el Eagles pues bueno, es un equipo que está haciendo muchos goles y encajando muchos goles yo creo que debería hacer mañana su golito y el Feyenoord por ahí hacerse sus dos golitos colaborarnos así que bueno vamos a ese más de 2 y medio, ¿vale? en este partido también otro partido de 2 y medio tenemos por aquí en Finlandia que es el del Hubs 2 con Kiffen tipos que acaban de empezar la liga pero con bastante goles 10 goles por un lado 6 goles por el otro media de 5 goles por partido y media de 3 goles por partido así que bueno entre ellos normalmente no hacen nada porque no han jugado nunca así que esto es lo que hay yo creo que debería ser un partido de goles estas divisiones suelen ser bastante de goles obviamente no todos los partidos salen de goles pero son divisiones que que hacen bastante goles así que vamos con ese 2 y medio tenemos en Indonesia nuestro Barito Putera que juega mañana parte negativa de este partido es que no se juegan nada vale el Barito lo tenemos faltan 2 partidos como veis son 18 equipos la liga va a 34 partidos el Barito lo tenemos ahí que no puede no puede llegar a la zona de de los top 4 que es playoff que juegan semifinales como vemos ahí el otro equipo que lo voy a nombrar otro porque yo no me atrevo no se ni como se nombra esto pero bueno está descendido como veis a 11 puntos a la salvación así que bueno partidos que van a jugar así sueltos sin ningún temor porque ya tienen todo hecho unos para bien otros para mal creo que el Amos Markant debería darse se suele dar bastante entre ellos fijaros que el Barito Putera lo hemos puesto algunas veces ambos marcan por eso mismo porque tiene muchos partidos de 1-1 y fijaros entre ellos los dos últimos partidos 1-1 así que verdad que en casa del otro equipo en casa del Barito bueno un 2-0 un 2-3 pero bueno creo que ambos marcan ya quedarse creo que es una buena opción así que vamos con esa ambos marcan en este partido de Indonesia tenemos Copa en Islandia un partidito por aquí el Hafnar Jordur digamos que se diga así esperemos que sí con Hafnar vamos aquí al 2-5 son equipos de diferentes categorías si no recuerdo más este está en la primera este tiene que estar en la primera pero bueno no me salen partidos más que de Copa es que hay nombres bueno pues el otro otro con el mismo nombre es que hay muchos aquí en Islandia son muchos con nombres parecidos pero bueno en fin muy favorito como veis estos partidos me gustan cuando hay un equipo muy muy favorito deberían darse goles claro que este equipo viene haciendo mucho este otro también fijaros solo tiene partido de Copa pero 3-0-2-2-0-7-0 en fin yo creo que es un partido a goles vale así que vamos con el más de dos y medio cosita parecida en Noruega en un partido pero Copa Noruega también Eich Tonsberg con Freddy Star Freddy Star está en en la primera yo creo que subió este año suben y bajan sería bueno con los equipos bueno está en la primera y este equipo pues está en la división de un grupo uno esto es como como la tercera división por ahí vale así que bueno hay diferencias yo creo que debería haber goles así que vamos con este partido Eich Tonsberg Freddy Star más 2,5 goles y terminamos con dos partidos de córner chicos poco partidos hoy aquí tenemos a Libertadores esta noche mañana dejaremos alguna jugadita en Telegram chicos bueno vamos a Suecia dos partidos a córner me gusta bastante Norcopi en el sur le hago un sal 8,5 porque el 7,5 no paga suficiente vale así que bueno toca subirle uno si vais a combinar varios partidos ya se nos ha ido el día si vais a combinar varios partidos como digo pues podéis bajarle un córner eso ya como como vosotros veáis pero bueno vamos con Norcopi en el sur más 8,5 córner y el partido de Calmar con Gais más de 8,5 con el tipo que normalmente hacen córner y porque me gustan a mí así que bueno chicos estos son todos los partidos que tenemos tenemos 1,2,3,4,5,6,7,8 yo combinaría tres como mucho mañana combinaría tres son días que no hay tanto buenos partidos quedan ahí medio raros algunos partidos pero bueno lo dicho yo combinaría un máximo de tres así que bueno con esto vamos para mañana y nada mandaros un gran saludo a todos espero que haya estado muy bien que os haya ido muy bien y lo dicho que tengáis muy buen día mañana jueves y nada mandaros un gran saludo mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo